Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en un nuevo vídeo donde os tenemos que contar muchísimas noticias que han ocurrido en el último día. Tendremos todas las noticias que vamos a tratar como siempre detalladas en la descripción de este vídeo por si queréis saltar algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Vamos a hablar de las sensaciones de varias personas importantes en sus equipos al respecto sobre cómo irán en 2024. También vamos a hablar incluso de Alex Palou que ya sabemos que esta semana está corriendo en Daytona y os vamos a contar cómo fue la clasificación y muchísimos otros temas que los tendréis como digo todos detallados en la descripción. Habiendo contado todo esto vamos a dar comienzo y lo primero sobre lo que tenemos que hablar es de unas palabras que ha dado Gunzer Steiner. Sí, jefe del equipo X, jefe del equipo Haas, desde la introducción del equipo estadounidense a la Fórmula 1 había estado formando parte de ellos, anteriormente incluso también estuvo en una breve etapa en el equipo Red Bull, pero bueno ha sido una persona que desde luego ha estado mucho tiempo en la categoría sobre todo recientemente hasta que ahora ha sido cesado. No vamos a hablar al respecto sobre ello, ya os hemos contado todo lo que ocurrió ahí y lo bueno y lo malo que hizo Haas en ese sentido, los motivos por los que decidieron cambiar un poco de rumbo, sobre todo eso ya os lo hemos contado. En este caso Gunzer Steiner que es una persona que al final ha estado metida en la Fórmula 1 y pensaba que en 2024 iba a seguir en la categoría hasta navidades, que fue cuando Haas le comunicó que no continuaría, bueno pues ha hablado de sus expectativas para la próxima temporada después de haber estado todo 2023 como ya sabemos y por supuesto haber sabido información quizá de primera mano de cómo iban un poco sus rivales. En ese sentido al final quien está adentro es quien mejor nos lo puede contar y Gunzer Steiner ha hablado acerca de que Red Bull la próxima temporada no estará dominando, no cree que vaya a ser así, cree que en este invierno los demás equipos van a ser capaces de acortar la distancia y poder estar luchando contra ellos. Quizás siguen ganando, quizás siguen siendo el equipo superior pero con una diferencia mucho menor y pudiendo llegar a ver batallas en pista. Lo que no cree es que vayamos a ver otro año más tan dominado como el que tuvieron en 2023 y como el que realmente tuvieron en 2022. Pueden ganar, no tanto dominio es lo que cree Gunzer Steiner recordando sobre todo lo que ha sido capaz de hacer McLaren en mitad de una temporada pues ahora confían que Ferrari, Mercedes, McLaren y Aston Martin, alguno de ellos sean capaces de reducir esa distancia. Ahora os comentaremos mi opinión sobre esto, mi opinión sobre si de verdad alguien será capaz de acercarse a ello pero las palabras en las que el ex jefe del equipo Haas comentaba esto eran las siguientes, eso terminará, en mi opinión esto es un periodo. Creo que algunos equipos se pondrán al día el año que viene, mira lo que hizo McLaren el año pasado, se pusieron al día muy rápido. Obviamente Max dominó un poco el año pasado y creo que está en el mejor momento y el mejor coche y que es el mejor piloto, pero hay otros buenos pilotos ahora y otros buenos coches ahí fuera que saldrán este año. ¿Qué equipos pueden ser esos que recorten esa diferencia? Bueno pues lo lógico es pensar, como ya os hemos dicho, McLaren y Aston Martin yo los pondría a ellos dos como claros contendientes, ¿por qué por delante de Ferrari y Mercedes? Porque para mí Ferrari y Mercedes sigue siendo una incógnita y lo seguro es más seguro McLaren y Aston Martin que Ferrari y Mercedes. Creo que a la diferencia de lo que estoy diciendo Ferrari y Mercedes son los que más posibilidades tienen por supuesto de pelear, pero sí que son una incógnita porque cambian de concepto, les puede salir muy bien o les puede salir muy mal. En el caso de Mercedes lo que se habla es muy positivo en rumores dentro del paddock, en el caso de Ferrari lo que transmite Ferrari que no es lo que se habla en el paddock sino lo que ellos de por sí transmiten también es muy positivo, pero veremos qué es lo que hacen. Lo que es seguro es que yo creo que McLaren y Aston Martin por ejemplo van a reducir esa distancia. McLaren ya os lo comentábamos cuando os hemos traído palabras recientes de Zac Brown porque han enseñado la Livery y han hablado sobre el próximo año, ya os lo hemos dicho que en este sentido McLaren la comunicación que ha tenido desde el año pasado ha sido siempre muy sincera y al igual que el año pasado dijeron cuando presentaron el coche, no nos gusta, no es el coche que queremos, vamos a evolucionar mucho durante el año y efectivamente así fue, ahora sí que dicen de que esperan recortar cierta distancia frente a Red Bull. Lo mismo yo creo que ocurrirá un poco con Aston Martin porque van a dar pasos hacia adelante por los cambios que os hemos contado que introduce Mercedes en suspensiones y caja de cambios que se aplican también a Aston Martin y que es además en la parte trasera lo que necesitaban porque la parte trasera anterior era muy voluminosa y le venía muy mal a Aston Martin, ahora será más eficiente y les va a dar una mejora muy importante y saben lo que ha fallado, saben además de esa parte que no consiguieron nunca evolucionarla porque no podían, no estaba en su poder y es algo que les ha lastrado mucho, también saben en la parte delantera que les ha fallado y yo creo que van a recortar cierta distancia. Lo que yo no sé y no creo porque ahora os vamos a hablar de Red Bull para la próxima temporada, lo que yo creo es que Red Bull desde luego a priori, salvo sorpresa, Red Bull va a seguir siendo el equipo superior, va a seguir siendo el equipo dominador y lo lógico es que salvo que hagan algo muy mal, que gestionen muy mal las carreras, que tengan muchos problemas de fiabilidad, algo por el estilo, lo lógico es pensar que antes o después Red Bull ganará el título porque es que son el mejor equipo. Yo creo que estamos en un momento en el que en este sentido se va a asemejar mucho a lo que fue quizá 2018-2019 con Mercedes, un Mercedes que era más vulnerable, que Ferrari le podía ganar carreras, que Red Bull ganó algunas, creo que eso es lo que vamos a ver este año con un Ferrari, Mercedes, quizá McLaren, quizá Aston Martin, que sean capaces de pelear por esa victoria pero que en definitiva Red Bull siga siendo el equipo a batir y siga siendo el equipo que gane. Mi opinión, repito, luego veremos cómo se aplique porque desde luego se pueden poner los coches en pista y desde luego no tener tanto, no sé cómo yo estoy diciendo, quizá Red Bull pierde mucha ventaja y están peleando o Mercedes o a Ferrari le sale muy bien el concepto y pueden luchar contra ellos. Eso al final habrá que verlo, esta es mi opinión, mi perspectiva a un mes de que den comienzo los entrenamientos, los test de pretemporada. ¿Qué pilotos podrían además pelear frente a Verstappen si es que tienen un coche casi por lo menos al nivel de lo que os estoy diciendo, un coche que sea capaz de darle batalla a Red Bull en general? Yo creo que sobre todo, y esto siempre os lo hemos contado, hay dos pilotos que destacan, Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Esos dos pilotos son los que yo creo que de verdad pueden competir frente a Verstappen y quizá yo incluiría a Lando Norris. ¿Por qué digo esto? Bueno, Hamilton y Alonso no hace falta explicarlo, yo creo. Obviamente los dos han demostrado durante muchísimos años y siguen demostrándolo que son dos pilotos capaces de pelear por el título. Por supuesto, son dos pilotos que siguen siendo muy constantes y por esto mismo, por pilotos que no son constantes, hay a quienes saco de la ecuación. Por eso saco quizá a Leclerc, Russell tengo mis dudas. Son dos pilotos, Leclerc y Russell por ejemplo, los que acabo de decir que podrían pelearlo, pero como va a haber ocasiones en las que van a perder porque van a hacer un error o lo que sea, porque es normal también que a estas alturas lo cometan, creo que no pelearían ahora mismo el mundial contra Verstappen por esos errores que es muy posible que uno, dos, tres, cuatro errores graves a lo largo del año vayan a cometer. Norris, al contrario, creo que por lo menos en cuanto a carrera sí es mucho más constante que ellos dos. Russell y Leclerc son dos pilotos en clasificación muy buenos, en carrera muy buenos también, pero en carrera suelen fallar algo más también en muchas ocasiones. Creo que Norris es el contrario. Norris comete algún error en clasificación, le ha pasado este mismo año, pero en carrera suele ser bastante constante y creo que eso le daría para que sí pudiera casi pelear por el título. Aún así lo pondría un escalón por detrás de Alonso y de Hamilton, en mi opinión, de los pilotos que podrían pelearle en caso de que las palabras de Gunzer Steiner se cumplan y consigan recortar la distancia a los demás equipos frente a Red Bull, porque es que este es el otro tema. ¿Va a perder esa ventaja Red Bull? ¿Van a estar más vulnerables? Yo creo que desde luego el dominio que hemos visto en 2023 no se va a repetir. Es algo, vamos, ha sido el equipo más dominador de la historia. Ganaron 21 de 22 carreras. Creo que es muy difícil que eso se repita, por supuesto, pero yo sigo creyendo que Red Bull va a ser por lo menos todavía algo superior al resto, a excepción de quizá algunos circuitos donde sean más vulnerables. Y asimismo lo creen desde Red Bull. Christian Horner ha dado una entrevista a Planet Formula One, un medio británico, y ha hablado con respecto a sus expectativas, lo que han ahora mismo probado del simulador en el RB20, que ya sabemos que incluso Jake Dennis, piloto de simulador de Red Bull, ya habló sobre sus impresiones y dijo que el coche era rapidísimo y que esperaba otro año superdominado. Asimismo lo cree Christian Horner. Bueno, pues ha hablado de esas expectativas de que tienen y los datos que tienen ahora mismo, tanto de simulador, de túnel de viento, todas las pruebas que han podido hacer, lo que dice es que el RB20 cumple sus expectativas. Habla de que no es una revolución, no es Ferrari, no es Mercedes, que cambian de concepto, es una evolución a lo que ya tenían el año anterior, al igual que fue en 2023 una evolución a lo que había sido el año anterior, pero sí que están cumpliendo esas expectativas, por lo que se asemeja, por lo menos por lo que comentan desde Milton Keynes, muy difícil pensar que otro equipo sea capaz de reducir la diferencia. Las palabras en las que comenta esto Christian Horner son las siguientes, creo en la medida de lo posible que sí, responde cuando en plan en Formula One le preguntan al respecto sobre los objetivos marcados de 2024 y si el RB20 está cumpliendo esas expectativas. No estamos haciendo muchas pruebas estos días, tenemos mucho en lo que centrarnos, mucho que mejorar aún, pero siempre es una época del año muy ajetreada en la fábrica con toda la planificación de la próxima temporada. Además le preguntan a Christian Horner sobre si el RB20 les ha dado complicaciones, sobre si ha habido momentos en los que no hayan cumplido o hayan tenido que hacer ciertos retoques porque no estaba dándole los datos que esperaban o cosas por el estilo, si han fallado en alguna cosa que hayan introducido y efectivamente dicen que sí. Esto también es la capacidad de Red Bull, por supuesto, es la capacidad de de un equipo grande, de un equipo top de la parrilla. También lo tiene Ferrari, también lo tiene Mercedes. El tener un problema y ser capaz de reconducirlo incluso antes de ponerlo en práctica en pista, que lo que dice es que efectivamente sí que ha habido ciertos problemas en el RB20 pero que se han solucionado. La explicación de Horner a la siguiente, siempre hay algunos retos en el camino pero si no vas al límite no te estás esforzando lo suficiente. Por último, Horner también habla acerca de esas palabras que os hemos dicho de Jake Denys, ganador de la Fórmula E el año pasado y piloto de simulador de Red Bull. Se subió al RB19 en el Gran Premio de Abu Dhabi en los Libres 1 como la sesión que los equipos están obligados a darle a un piloto sin experiencia y Jake Denys habló de que espera otro año superdominado, que espera que Verstappen vuelva a ganar el título porque en Red Bull tienen un coche extremadamente rápido, dijo. Le han preguntado sobre esas palabras y lo que dice Horner es, los pilotos de simulación dicen que es una evolución, no una revolución, pero es un simulador y es un mundo virtual. Por supuesto que quieres tener una correlación entre la pista y el simulador que ha sido razonablemente buena en los últimos años. Espero que sigamos progresando, pero creo que el cronómetro nunca miente y solo lo sabremos cuando salgamos a pista. Os recuerdo, primera vez que saldrán a pista dentro de menos de un mes ya en los test de pretemporada. Solo el tiempo lo dirá, quiero decir, el RB19 es el coche más exitoso de la historia de la Fórmula 1, así que el RB20 tiene un gran desafío por delante, pero siempre hay cosas que se aprenden aquí. Había elementos del RB19 que todavía podemos mejorar y el equipo ha estado trabajando duro durante el invierno para progresar en la fase de diseño. Creo que es imposible de cuantificar. Lo veremos cuando salgamos a la pista. Si alguien ha dado un salto y estás 0,3 segundos por detrás, no significa nada realmente. Todo es subjetivo en esta época del año. Estoy seguro de que todo el mundo está centrado en ganarnos, pero nosotros solo podemos centrarnos en nosotros mismos. La fábrica está muy ocupada en estos momentos ya que nos estamos preparando para un gran año con un calendario de récord. Esas eran las palabras que decía en este sentido el jefe del equipo Red Bull. Por cierto, tenemos, como digo, tenemos que seguir hablando de impresiones que dan los pilotos o personas importantes de ciertos equipos para sus coches el próximo año. Y ahora tenemos que centrarnos en el equipo Sauber, porque ha hablado Wang Yuzu al respecto sobre las mejoras que está haciendo Sauber para su monoplaza después de un año malísimo. El peor año desde que había llegado Alfa Romeo como patrocinador ha sido su peor año, novenos en el mundial de constructores. Todo esto después de un 2022 que fue bastante bueno. ¿Por qué les pasó esto? Bueno, pues Zu habla de los problemas que han tenido, que sí que comenta que creen que se han solucionado. Sobre todo han sido problemas de agarre, que en 2022 no se vieron tan evidentes debido a que tenían una ventaja que era estar muy por debajo del peso de los rivales, pero como esos les han igualado, ahora se han dado cuenta de los problemas. Y el piloto chino confía en que después de haberse dado cuenta de esos problemas y estar con la plantilla nueva, porque está llegando mucho personal nuevo a la plantilla de Sauber por la llegada de Audi en 2026, confía en que este 2024 será mejor, tendrán un mejor coche y podrán pelear en mejores posiciones. Una cosa que ha sido curiosa con Alfa Romeo es que no ha sido un malísimo coche. El problema ha estado, porque les hemos visto muchas veces colarse en Q3, el problema ha estado en que muchas carreras incluso donde no tenían mal ritmo luego les ha hecho algún problema. O han hecho una mala estrategia, o han fallado en alguna parada, por ejemplo, o en si luego ya el ritmo no era tan bueno en carrera. Pero al final ha sido desde luego, como digo, el peor coche. No solucionaron problemas que tenían en 2022, porque en 2022 fue buen año, porque acabaron sextos, porque tuvieron un muy buen arranque y llegaron a 2023. Encima llegamos a Bahrein y en Bahrein fueron muy bien. En los test de pretemporada sorprendieron mucho, pero luego pues no siguió haciendo así durante el resto del año y al final han acabado novenos solo por delante de Haas y no con una ventaja muy grande frente a los estadounidenses. Entonces veremos si son capaces de mejorar para ese próximo año y habla, como digo, de ese personal nuevo que introducen, que comenta que cree que va a ser bastante bueno. Las primeras partes de las palabras que os tenemos que decir del piloto chino son las siguientes. La tendencia en el desarrollo hasta ahora sigue siendo estando en línea con lo que esperábamos. Esperemos que la preparación de la pretemporada, incluidos los tres días de prueba, nos permita empezar bien el año. Y reconoce mucho el nuevo personal que ha llegado diciendo cómo el personal de la sede del equipo, sobre todo en el departamento técnico, se está ajustando constantemente. Esperamos crear un equipo mejor y más completo. Tengo la confianza en el equipo y siento que este año podemos volver al nivel de rendimiento que tuvimos en mi primera temporada en Fórmula 1. Que sobre el nuevo personal que están introduciendo, por ejemplo, uno de los grandes nombres ha sido James Key, que lo ficharon a lo largo de 2023, también por supuesto, y sobre todo Andrea Seidel, que es el CEO ahora mismo del equipo Sauber de Fórmula 1. Venía de McLaren, que ya fue un fichaje a finales de 2022. Es una persona muy buena, en Fórmula 1 se le tienen muy buena estima y los fichajes que está haciendo de cara a Audi están siendo muy positivos. Además, en OneYuzu tenemos que completar sus palabras porque también habla con respecto a los problemas que ha tenido Alfa Romeo, que han sido capaces de identificarlos y esperan ahora en esta nueva etapa, en el Stake Fórmula 1 Team Kick Sauber, en Sauber, esperan solucionarlos. Las palabras del chino son las siguientes. En realidad, nos dimos cuenta más o menos en el parón de verano, de los problemas que tenían, está diciendo, y nuestra dirección de desarrollo ya estaba clara. Le faltaba agarre al coche. En primer lugar, a bajas temperaturas o cuando la pista tenía menos agarre, teníamos menos margen para mejorar en términos de temperatura de los neumáticos que otros equipos, por lo que no podíamos ser más rápidos en primer y en el segundo sector. En un segundo lugar, hubo algunas dudas con el coche, con sobreviraje o subviraje inesperado. Estas son cosas que nos han comentado con James Key. Así que bueno, eso es lo que comenta, veremos si consiguen estar siendo más competitivos, no solo en clasificación, que como os digo, en ese aspecto sí que fueron bien, sino en más puntos. También, otro equipo que ha sido incluso peor que Alfa Romeo es el equipo Haas. Y por ahora, hablan acerca de las mejoras. Ya sabemos, a Jaoko Matsu, que es el nuevo jefe del equipo, lo ha dicho abiertamente que esperan que en Bahrain no vayan a ser competitivos, pero porque todavía tienen mucho que desarrollar, van muy atrasados y esperan que a lo largo de 2024 sí que tengan una evolución importante. Eso sí, lo que ya de primeras van a introducir en el coche, o por lo menos así nos cuenta a Jaoko Matsu, es que va a ser un coche que los dos pilotos y especialmente Magnussen se van a quejar menos. El primero de los Haas que hubo, porque hubo dos coches muy diferentes entre sí, ahora os comento cuándo hay ese cambio, pero el primero de los Haas es uno que no le gustó a ninguno de los dos pilotos. Lo único que Hülkenberg, dentro de lo malo, conseguía adaptarse bien comparado contra el segundo. El segundo llegó en Austin, con un gran paquete de mejoras que sobre todo iba ya variando el concepto hacia lo que querían hacer para 2024. Asemejarse más a Red Bull, pero no les salió demasiado bien, también porque las piezas que todavía tienen de Ferrari, esto ya os lo hemos contado, que lo que tenían en 2023 no tiene por qué aplicarse si has cambiado algo de cara a 2024 que ya vaya bien, pero sí puede funcionar en 2024. Por ejemplo, las piezas de Ferrari seguían siendo del concepto de Ferrari, no del de Red Bull. Si han cambiado todo el concepto hacia fijarse más a Red Bull y las piezas nuevas de Ferrari también van en ese sentido, porque ellos también cambian de concepto, deberían ir mejor. Pero ese nuevo concepto se adaptó bien Magnussen. Magnussen se sintió cómodo, pero Hülkenberg fue aún peor. Entonces, Hülkenberg incluso volvió, regresó a la especificación antigua, porque bueno, dentro de lo malo no se sentía tan mal como en esa especificación nueva. Magnussen mejoró algo sus sensaciones, pero seguía también sintiéndose mal. Entonces, lo que comenta Komatsu es que esperan mejorar en ese sentido y, sobre todo, en términos de Magnussen darle un coche con el que se sienta cómodo porque no lo ha estado durante todo 2023. Diciendo que, sobre todo, en ese sentido, en el sentido de Magnussen, esperan darle un coche más estable en curvas, que es lo que les pedía su piloto. Por cierto, sigue hablando de Yoko Komatsu, ahora os lo comentamos, pero antes de todo, tenemos que poner un vídeo impresionante. Fijaros en el pie del ingeniero de Haas realizando una parada en boxes y cómo evita que pase la rueda por encima de él en el último momento. Y como os decía, las palabras de Yoko Komatsu continúan en las cuales ahora nos habla acerca de la relación que mantiene con los dos pilotos de Haas y dice que es muy buena. A Magnussen lo conoce desde que llegó a Haas él y a Magnussen también porque siempre habían estado juntos y lo conoce, tienen buena relación y demás. A Yoko Komatsu ya era una persona que internamente dentro de Haas estaba muy bien valorada, era el segundo al final después de Steiner y a Hülkenberg también lo conocía, no solo de 2023, sino que anteriormente ya os contamos la trayectoria de Komatsu. Komatsu estuvo anteriormente en Renault y pasó a Lotus. De Lotus ya se fue luego a Haas, no pasó por de vuelta a Renault, que fue cuando Hülkenberg estuvo en el equipo. Pero ya estando en Lotus, comenta que ahí tuvo un momento donde conoció a Hülkenberg porque hizo una prueba de asiento y Hülkenberg se acordaba teóricamente de él de aquella ocasión. Lo que comenta el japonés es lo siguiente, por supuesto, conozco a Kevin desde hace unos años. Me gustó trabajar con Nico la temporada pasada, aunque no había trabajado con él antes, pero le recuerdo un poco de mi época en Lotus. Vine una vez a preparar un asiento, no recuerdo bien el año, pero también se acordaba de mi edad aquella época. Los dos saben que soy bastante directo, digo lo que pienso y no soy agresivo ni nada por el estilo, pero no aguanto una mierda, ya aquí, bueno, pues vocabulario de Steiner, pero quizás siendo menos agresivo. No tenemos tiempo que perder, saben exactamente dónde encontrarme, yo sé dónde están. Trabajamos bien juntos, en cuanto a nuestros puntos fuertes y débiles, los entendemos bastante bien, mantenemos un diálogo bueno, abierto y transparente, así que estoy satisfecho por ahora. Esto era lo que os teníamos que hablar para ese próximo año en cuanto al rendimiento de los monoplazas. Comentaros que ya se sabe algunos de los cambios que se van a introducir en las Spring. Ya os hemos contado, cuarto año desde que se introdujo el formato al Spring, cuarto cambio de formato, pero parece que ya todos los equipos han acordado cambiar el horario. Como os comentamos, se va a hacer que el viernes esté Libres 1, clasificación Shootout, el sábado la primera sesión será la carrera al Spring, luego la clasificación para el domingo y el domingo la carrera. Lo único por ahora a discutir es si la Spring será o no en parrilla invertida. Parece que puede llegar a ocurrir esta posibilidad, que sería algo que bueno, por lo menos daría cierto espectáculo, pero todavía se tiene que definir una cosa. ¿Cómo va a ser esa parrilla invertida? ¿A qué nos referimos? Bueno, pues la Fórmula 1 ahora mismo le está poniendo sobre la mesa a los equipos tres supuestos. El primero de todos es que después de la clasificación Shootout se realice parrilla invertida solo los diez primeros y además, para incentivar, buscar la pole, se otorguen puntos también desde la clasificación Shootout. Luego, si no, esto no gusta porque la verdad que por supuesto solo variar los diez primeros tampoco tiene mucho sentido. El segundo supuesto es hacer exactamente lo mismo, clasificación Shootout, otorgando puntos para incentivar, buscar esa pole y luego parrilla invertida completa. Quien hizo la pole sale último. Y luego hay otro tipo de parrilla invertida que creo yo que es el mejor, por no dar puntos en una clasificación Shootout, pues el mejor sería hacerlo en orden al contrario de cómo esté el Mundial de Pilotos. Es decir, si Verstappen está liderando el Mundial, lo pones último. Si en segunda posición está Lewis Hamilton, lo pones decimonoveno. Y así sucesivamente. Esto elimina además una clasificación dando paso a que el viernes regrese a ser un día completo de libres hasta en formato al sprint. Lo único que tendríamos de cambio en el formato al sprint sería la eliminación de los libres tres para poner una carrera con orden inverso a lo que estaría el Mundial. Estos son los tres supuestos que ahora mismo están sobre la mesa y que los equipos tienen que decidir. Tienen que decidir si quieren parrilla invertida también, por supuesto. A lo mejor no quieren esa parrilla invertida. De todos estos, yo el que mejor veo, por supuesto, es el último. ¿Por qué? Pues porque no das puntos en una clasificación Shootout. No tiene sentido dar ni un solo punto en la clasificación Shootout. Tiene sentido que sea el objetivo para incentivar buscar la pole, pero es que además yo salgo último. Imagínate, yo hago la pole y luego salgo último. No soy capaz de llegar a lo mejor al octavo puesto que consigo un punto más. Si me das solo seis puntos, digamos, por la pole, y ya es mucho por una pole, pero si me das solo seis puntos, no me merece la pena. Quizá me merece la pena aflojar, salir décimo porque haces parrilla invertida, sales décimo y buscar la victoria porque delante están los has, digamos, en el caso de Verstappen, ¿no? Quizá te renta hacer eso porque por tres puntos en clasificación te renta más ocho de la victoria en la sprint. Entonces, se tienen que dar muchos más puntos en la clasificación para incentivar y ir a por esa pole. No sé, yo lo de dar puntos en la clasificación no le veo ningún tipo de sentido. Yo vería con más sentido, por lo menos, que se haga con el orden inverso al mundial. Dentro de esas posibilidades que ahora mismo está barajando la Fórmula 1, porque yo propongo, si queremos hacer parrilla invertida, propongo también un supuesto que no es el que se está barajando, que es el hecho de viernes, libres 1, libres 2, sábado, clasificación. Sí, la clasificación pierde valor, pero es que también te digo que la carrera al sprint, siendo la primera del sábado, va a perder el valor total. Va a tener más valor la clasificación shootout que la carrera al sprint. Totalmente fuera porque es que luego hay la clasificación y va a ser donde va a estar todo el foco del día. Entonces, pones primero la clasificación, que bueno, que haya seis veces al año, que pierda protagonismo la clasificación, no pasa nada, y con el orden de la clasificación que has hecho el sábado, el sábado haces la sprint al orden inverso y el domingo la carrera con el orden del sábado, con el orden de la clasificación. Como el domingo tú quieres salir desde la primera posición, en la clasificación del sábado tienes que ir a por la pole, aunque luego en la carrera al sprint salgas en el orden contrario. Yo creo que es lo mejor que se podría hacer, sinceramente. Veremos al final qué es lo que se decide. Como os dije, esto será oficial en febrero porque es cuando se va a votar oficialmente, porque desde luego extraoficialmente ya se está discutiendo y posiblemente quizás sepamos algo en próximas semanas. Rápidamente os tenemos que contar dos temas externos a la Fórmula 1 y finalizamos. El primero de ellos con lo que os comentaba al principio del vídeo de las 24 horas de Daytona. Ya os hemos comentado que está corriendo las Alex Palou, así que lo vamos a cubrir un poco. Ya sabemos que está corriendo junto a Cadillac en un equipo bastante bueno porque además han hecho doblete. Los dos Cadillac están en primera y segunda posición para el orden de salida en la carrera de las 24 horas de Daytona, que como ya os hemos comentado comenzará este fin de semana, pero la clasificación era una semana antes. A manos de Pipo Derani, el número 31 de Cadillac ha logrado la pole, con una vuelta récord además en la categoría, haciéndolo en un minuto 32 segundos, 656 milésimas. En el caso del coche que conduce Palou, que es el número 1, ha quedado en segunda posición. Ese será el puesto de salida para Palou la próxima carrera que competirá en Daytona. Las pruebas ya os comentamos que habían sido muy positivas, Palou se ha sentido muy cómodo y ha dicho públicamente que cree que pueden lograr la victoria, así que veremos el próximo fin de semana qué es lo que consiguen. También, y ya cerramos con este vídeo, ha hablado Colton Herta sobre sus posibilidades de llegar a la Fórmula 1. ¿Quién es Colton Herta? Por si no lo sabéis, bueno, pues es un piloto estadounidense muy prometedor que hoy en día está en indicar. La verdad que lleva varios años sonando porque era un piloto muy joven que ya estaba ganando carreras y prometía muchísimo. Este último año no ha sido su mejor temporada, incluso él en sus palabras lo comenta y dice que bueno, no ha sido un buen año, ha sido su primera temporada en Indy sin lograr la victoria, no se ha sentido del todo cómodo, pero sobre todo lo importante para este sentido es un piloto que se le ha relacionado en muchas ocasiones con la Fórmula 1. Es más, este año 2023 Alfa Tauri lo quería, lo querían por delante de Nick Debris y buscaron conseguir una excepción en la superlicencia porque Herta no tiene la superlicencia ahora mismo. También es que yendo por indicar que hay muy pocas oportunidades de conseguir la superlicencia o ganas o es muy complicado y en el caso ganas el campeonato y en el caso de Herta pues no tenía los puntos de superlicencia, buscaron hacer una excepción pero no lo acabaron consiguiendo. Entonces se quedó sin ese hueco y siempre se ha hablado de que sería un candidato para ir al equipo Andretti si llegan a la Fórmula 1 porque en Estados Unidos ahora mismo corre con Andretti. En ese sentido Herta ha hablado sobre ello y lo que dice es que es consciente ahora mismo de que su tiempo para llegar a la Fórmula 1 está pasando. Sabe que la opción de Andretti está sobre la mesa si es que llegan a Andretti a Fórmula 1, que sus palabras ha dicho que él no va a comentar nada sobre lo que está haciendo ahora mismo el equipo porque no se quiere meter en temas burocráticos y demás, pero sabe que por supuesto es consciente de que siempre cuenta con esa oportunidad pero si quisiera llegar a otro equipo es ahora o nunca. Sabe que ese es el momento porque si pasa un par de años pues ya será más mayor y quizá no les interesa a los equipos un piloto que ni siquiera tiene experiencia en la Fórmula 1. Más allá de ahí aún así lo que comenta es que ahora mismo está centrado en indicar así que no le preocupa conseguir dar el salto al gran circo o no. Eso es lo que ha hablado Colton Herta y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Gracias!